¿Qué es la intervención en el ojo? Me molesta bastante, pero lo que le quiero contar es que cuando salí del quirófano me enteré de golpe que el presidente independiente, Fabián Doman, había renunciado. Rápidamente nos reunimos con la comisión directiva y lo que corresponde hacer es lo que marca el estatuto de independiente, que es llamar a una asamblea para que la asamblea elija dentro de la comisión directiva quién es el nuevo presidente. En el momento y hasta que eso ocurra tengo que asumir la presidencia de independiente. Por eso quiero contarles que lo que hemos decidido es para poder ordenar el trabajo, es que me voy a tomar una licencia de 30 días en la NUS, vamos a enviar el proyecto de ordenanza correspondiente al Consejo Deliberante, para poder dedicarme en estos 30 días, en realidad culminar lo que vengo trabajando, no en el día a día, respecto del financiamiento de las deudas que tiene independiente. Me voy a abocar estas 3, 4 semanas a esa situación para poder cerrarlo. Mientras tanto, acá en el municipio, como corresponde, va a estar a cargo Diego Crave con todo el equipo, nada cambia, los programas están todos lanzados, el asfalto, las plazas, los temas de salud, en fin, todo lo que hoy está lanzado, eso sigue bien, las reuniones mensuales de seguimiento que yo hago con cada área, están todas programadas, los programas están todos lanzados, así que 30 días no es un plazo muy largo para que nada cambie en lo que es el ejercicio de la gestión en el municipio de la NUS. Mientras tanto, a los hinchas de Independiente, lo que les digo es, venimos trabajando en el tema de la deuda, que es el problema más grave que hoy tiene Independiente y que nos dejó la gestión anterior, estoy trabajando codo a codo con toda la comisión, con la colaboración realmente inestimable de Cristian Ritondo, que nos viene ayudando y mucho, y el problema de la deuda de Independiente, se los digo con total claridad, se va a solucionar, estamos en eso, venimos trabajando en eso. Les dejo en las redes sociales una carta, detallando un poquito más esto que estuve comentando, donde queda clara mi convicción, mi compromiso y mi palabra con los vecinos de la NUS y con los socios e hinchas de Independiente. Gracias por ver el video.